Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Biafuerte, para quien no me conozca, y hoy quiero mostrarte cinco principales ventajas que tiene aprender a dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial, que son las herramientas de inteligencia empresarial de autoservicio. Hoy vamos a ver las cinco principales diferencias entre la inteligencia empresarial tradicional y la inteligencia empresarial autoservicio, ¿vale? Lo mismo que es Business Intelligence tradicional y el Business Intelligence de autoservicio. Así que, oye, bienvenido y bienvenida. Oye, pues vamos al contenido entonces, ¿vale? Quiero mostrarte las cinco principales diferencias que hay entre el Business Intelligence tradicional y el Business Intelligence de autoservicio. Muy bien, oye, pues venga, vamos al primero, ¿vale? Al primero es una de las grandes ventajas, es entendiendo la diferencia que hay, ¿vale? El Business Intelligence tradicional con el Business Intelligence de autoservicio. Entonces, el primer punto es la comparación del Business Intelligence tradicional, ¿vale? En el Business Intelligence tradicional o inteligencia empresarial, como te suene mejor, pues oye, el usuario, ¿vale? El usuario es el que reúne los requisitos para el informe o dashboard, ¿vale? Es decir, el usuario es el que le va a decir o que va a solicitar, oye, qué es lo que él necesita en su dashboard, en su informe o la inteligencia empresarial que él va a necesitar en ese análisis, ¿no? Y luego hay un equipo de personas que van a desarrollar eso de ahí. Normalmente, dependiendo del tamaño de la empresa, pues, hay una persona del área de TI, pues, hay un grupo de personas, dos o tres que se encargan de eso, ¿vale? Diferentes niveles, hoy, pues, de todos los niveles. Pero, sobre todo, no es la propia persona la que realiza esa tarea, ¿no? Entonces, oye, tienes que hacer una solicitud. Normalmente se hace una solicitud. Por ejemplo, en nuestra empresa lo que hacemos es, tenemos un sistema que se llama Jira, ¿vale? Que es un sistema que tú lo puedes adquirir, vamos, un sistema estándar que lo puedes implementar dentro de tu empresa y a través de ese sistema se hacen solicitudes, ¿no? Oye, voy a necesitar un nuevo informe, un nuevo dashboard o el que fuese. Entonces, se hace esa solicitud y luego el equipo de sistemas es el que realiza eso de allí, ¿no? Entonces, esa es la forma comúnmente o normalmente que seguramente a ti también te pasa en tu empresa de cómo se desarrolla un informe. Oye, necesito un informe para el sistema dentro de SAP o dentro de cualquier sistema que utilice tu empresa, funciona de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Business Intel Líneas de Autoservicio? Oye, pues, que es el equipo de TI el que reúne las solicitudes de los usuarios para la herramienta de autoservicio. Es decir, si yo soy del área comercial, es el equipo de TI el que va a reunir esas solicitudes para qué? Para darle acceso a los datos o a la información que esa persona en el perfil que él trabaja, sea financiero, comercial, sea de recursos humanos, sea de ventas o cual fuese, pues, oye, sea contable, ¿vale? Va a ser el equipo del área TI el que va a disponibilizar el acceso para que la persona acceda a las fuentes de datos, simplemente, pues, oye, al perfil que él necesita, la información que él necesita con seguridad y una vez, pero cambia el papel, ¿vale? Es el área de TI el que reúne las solicitudes, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué información necesitas? ¿De qué perfil eres? ¿Vale? Incluso en la jerarquía puede ser, oye, pues, el responsable de recursos humanos puede tener mucho más acceso a información mucho más delicada, lo que fuese dentro de la empresa. Entonces, cambia un poco el papel, ¿vale? Ese es el primero, ¿vale? Ese es el primero. Es decir, el usuario reúne los requisitos y con el business intelligence de autoservicio es el equipo de TI el que reúne esas solicitudes de los usuarios, ¿ok? Luego, en el punto número 2, en la inteligencia empresarial tradicional, pues, oye, los usuarios son los que crean esas solicitudes para el área de TI, ¿vale? Como lo he dicho antes, ¿no? O sea, una cosa es solicitarlo, ¿qué es lo que solicita? Y el usuario, en este caso, crea, ¿no? Entra al sistema o hace una solicitud vía una carta o un Excel. Muchas veces se suele hacer también por Excel. Es decir, un proceso que indique que él está solicitando eso de ahí para luego hacer un seguimiento. Es decir, oye, ¿cuándo lo vamos a desarrollar? ¿Cuándo se va a hacer la primera prueba? ¿Cuándo le vamos a implementar? ¿Cuándo el usuario va a tener acceso? Entonces, el usuario crea esa solicitud para el área de TI. Y en la inteligencia empresarial de autoservicio, que es utilizando las mayores herramientas de inteligencia empresarial como Power BI, Power Automate o Power Apps, con las herramientas ya implementadas, es decir, el usuario ya tiene acceso, oye, ya tiene acceso a Power BI, tiene acceso a Power Automate o tiene acceso a Power Apps, a cualquiera de estas herramientas de autoservicio. Pues, oye, entonces el usuario, una vez ya tiene implementada la herramienta, simplemente se brinda el acceso a los usuarios, ¿vale? Simplemente se les da el acceso a, dependiendo del perfil, a las fuentes de datos que cada uno necesita, ¿vale? Que cada uno debería tener acceso, ¿vale? Eso es algo evidente, ¿no? Y en cada perfil, pues una persona tiene más responsabilidades que otra, entonces tiene acceso a cierta información, ¿vale? Ese es el 2, es decir, cambia un poco los papeles, ¿vale? Luego, en la parte número 3 o el punto número 3, ¿vale? Una de las mayores ventajas también es que en la inteligencia empresarial de autoservicio tradicional, perdón, inteligencia empresarial tradicional, es el área de TI, es el que extrae los datos en un Data Warehouse para su análisis, ¿vale? Es decir, es el área de TI el que trabaja directamente en una base de datos, ¿vale? Y en esa base de datos, pues es personas más técnicas las que trabajan con esa información. Ahora, con el Business Intelligence de autoservicio, es el usuario el que accede directamente a los datos, ¿vale? El usuario tiene acceso a los datos que se le ha concedido y en la propia herramienta, como es Power BI, él consigue crear su propio modelo de datos. Entonces, oye, es el usuario, una vez ya tiene acceso a los datos, es él el que crea, crea las tablas, hace el tratamiento de los datos y crea su propio modelo de datos para poder hacer el análisis que él necesita. Y ese usuario, oye, pues en cualquier área, ¿no? Es comercial, financiero, contable, recursos humanos, cualquier área en la que él trabaje dependiendo del perfil, ¿vale? Entonces, cambia un poco esos papeles, ¿vale? Por eso, el otro día comentábamos que una de las principales ventajas que tiene el Business Intelligence de autoservicio es que, oye, dejas un poco libre, ¿vale? Reduces un poco las tareas del área de TI. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchas empresas, incluso el área de TI incluso tiene que resolver problemas incluso desde el Excel, ¿vale? Incluso, oye, yo no sé cómo se hace una medida, pues, oye, el área de TI seguramente lo sabe, ¿no? Entonces, se tiene como que el área de TI lo tiene que saber todo en cuanto a tecnología, ¿no? Y realmente con las nuevas tecnologías, o sea, con esta tecnología de autoservicio, lo que se está intentando hacer es que los, como lo dijimos el otro día, ¿no? El otro día en la noticia que te mostraba, que de hecho al final te la voy a mostrar otra vez, es decir, que estas herramientas lo que te va a ayudar, que con poco conocimiento técnico, las personas que no tienen conocimiento tecnológico, digital sobre todo, o sea, que consigan hacer herramientas que le ayuden en su día a día para sus labores, ¿vale? Para su análisis, para sus procesos, para sus automatizaciones, para reducir tareas repetitivas, etcétera, ¿vale? Entonces, las personas tienden a hacer un poco ya más, tener un poco más esa capacidad en ese sentido y reduces la carga del área de TI y el área de TI se encarga, evidentemente, de otras labores mucho más importantes, en este caso de la seguridad de los datos, de la seguridad de los accesos de desarrollo mucho más amplios, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiere decir que ya no se va a seguir programando, todo va a depender de la necesidad del problema de negocio que tengamos, ¿vale? Entonces, ese es el punto donde hay que ver. Pero, bueno, al final, cuando te comenten las cinco ventajas, te voy a dar un poco más de entorno cómo sería un poco la convivencia de todo esto, ¿vale? Luego, el punto número cuatro, ¿vale? La ventaja número cuatro, el business intelligence tradicional, oye, el área de TI crea los modelos de datos, ¿vale? Es el área de TI el encargado responsable de las bases, de las fuentes de datos, de bases de datos sobre todo, pues hoy son ellos los que crean los modelos de datos para toda la empresa, sobre todo para los sistemas, en este caso, funcionar, ¿no? Los sistemas de RP, los sistemas CRM, ¿vale? Todos los sistemas que utilizamos dentro de las empresas que por detrás utilizan las bases de datos, es el área de TI, pues el encargado de crear esos modelos de datos, ¿vale? Oye, con el business intelligence de autoservicio, es el propio usuario que crea sus propios modelos de datos, ¿vale? Como te he dicho antes, es el propio usuario que va a crear, una vez tiene acceso a los datos, sea cual sea la fuente de datos, él es el que va a crear, de acuerdo a la definición del problema de negocio que él tiene, es decir, el análisis que él quiere obtener, va a crear el modelo de datos necesario o el que necesite, ¿vale? Ese modelo de datos puede ser muy pequeño, ¿vale? O puede ser muy grande. Eso va a depender, una vez más, de la definición del problema de negocio, ¿vale? Y el punto número 5, oye, pues la inteligencia, el business intelligence tradicional, el usuario aprueba los informes o dashboards o solicita cambios, ¿vale? Es decir, una vez, si nos ponemos en el punto número 1, ¿no? Que era el usuario el que reúne los requisitos, el que solicita un nuevo informe, un desarrollo al área de TI o a los que desenvuelven o desarrollan esos informes, pues oye, en este caso, es el usuario que una vez, después de haberse reunido con el que desarrolla, oye, le dice, oye, esto es lo que necesitamos, después de haber hecho todas esas solicitudes, esos requerimientos para poder hacer eso de ahí, se hacen otras reuniones de, oye, mira cómo va el avance, después de ver el avance, si hay cambios, modificaciones sobre ese informe, luego si hay cambios sobre ese informe, tiene que aprobarlo en algún momento, entonces todo eso de allí, ¿vale? Todo eso de allí, pues oye, genera tiempo sobre todo, ¿no? Tiempo de, oye, del área de TI, dos personas o tres o las que fuesen, del área de TI, más la persona que solicita, una reunión tras otra reunión, tras otra reunión, hasta que, oye, en un mes, dos meses, o el tiempo que sea, ¿vale? Puede ser una semana también, pero bueno, va a depender mucho de qué es lo que se va a desarrollar para poder llegar a obtener a la final, pues ese informe que se requiere, ¿no? Ahora, con el Business Intelligence Autoservicio, pues oye, es el propio usuario el que crea sus informes o dashboards, ¿no? Entonces, una vez el área de TI o el DBA, que es el responsable de las bases de datos, de las fuentes de datos, le da acceso a lo que el usuario necesita, ¿vale? Dependiendo de su perfil, dependiendo del área en la que trabaja y el rol que desempeña dentro de la empresa, una vez que él ya tiene acceso a esos datos, oye, es el propio usuario que va a crear su informe. Entonces, va a crear de acuerdo a su necesidad, va a crear de acuerdo a lo que él va a trabajar o la definición del problema de negocio en su área, ¿vale? No hay usuario, no hay usuario dentro de la empresa mejor que conozca las necesidades que el profesional en sí, ¿no? Es decir, oye, un comercial, pues oye, que conoce de su área, que conoce de negocio, pues no hay otra persona mejor que ella que sepa lo que necesita, ¿no? Entonces, cuando hace la solicitud, lo único que está haciendo es, no diría perdiendo tiempo, pero sí que hace, oye, alargar el tiempo hasta obtener ese desarrollo. Porque al final, aparte, la parte de TI, por ejemplo, ¿no? Que por eso muchas veces se conoce bastante de negocio, ¿vale? O sea, yo he aprendido mucho de negocio. ¿Por qué? Porque al desarrollar sistemas o al desarrollar aplicaciones para los departamentos, oye, pues yo necesito entender lo que la persona necesita, para qué lo necesita. Y cuando hago esa acción, pues oye, estoy aprendiendo de negocio. Estoy aprendiendo del conocimiento del comercial, aprendiendo del conocimiento de recursos humanos, del de operaciones, del de financiero, del de contable, ¿vale? Entonces, aprendo del conocimiento de negocio de esas personas porque necesito desarrollar esas herramientas, esos informes que se solicitan, ¿no? Entonces, ese es el punto positivo. Entonces, ahora, lo que hay que hacer es ser un profesional híbrido, ¿vale? Apúntate eso allí. Lo que hay que hacer ahora, o lo que se requiere mucho en las empresas actualmente, es ese profesional híbrido. Es decir, que tenga conocimiento en su área, ¿vale? Que sea un comercial, que sea un financiero, que sea un gestor de recursos humanos, que sea ventas o lo que fuese, el área que desempeñes, ¿vale? O tu conocimiento que tengas, pero que tenga habilidades de análisis, ¿vale? Habilidades de dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial. ¿Para qué? Para que con eso, eso de allí, los dos juntos, pues oye, consigas tener mucho más resultados. ¿Por qué? Porque nadie mejor que el propio usuario sabe y conoce de su necesidad del día a día, ¿vale? Del día a día. Es decir, oye, pues yo necesito esta información, la tengo que, ¿qué es lo que pasa ahora, no? Yo necesito esta información, la tengo que descargar de este sistema. Necesito esta información, la tengo que solicitar a no sé qué persona. Necesito esta información, se lo tengo que, tengo que estar guardando información en carpetas porque el cliente me la manda de esta forma, lo que sea, ¿no? Y estás haciendo toda esa rutina de trabajo como si fuese tu tarea de todos los días, ¿no? Entonces, oye, eso se puede reducir si llegas a ser ese profesional híbrido, ¿vale? Es decir, yo tengo mi conocimiento y además de eso domino las herramientas de inteligencia empresarial y con eso tengo un diferencial frente a otros profesionales que también son de la misma área que yo, ¿no? Serán muy buenos y demás, pero no llegan a ser, no tienen esa capacidad híbrida que tú tienes, ¿vale? De ese conocimiento, de esas habilidades, ¿vale? Entonces, ese es el punto. Entonces, estos son los cinco, las cinco ventajas, ¿vale? Que tienes el dominar las mejores herramientas de inteligencia empresarial del business intelligence tradicional con el business intelligence de autoservice, ¿vale? Ahora, evidentemente, esto de aquí no quiere decir, oye, entonces, el business intelligence tradicional ya no tiene sentido o ya no se puede trabajar así o el business intelligence de autoservicio no funciona o no debería funcionar de esa forma, ¿vale? Al final, los dos tienen que convivir juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente el área de TI continúa siendo responsable o la responsabilidad técnica, ¿vale? Sobre todo de gestionar los sistemas que hay dentro de la empresa, toda la infraestructura, todo lo que son sistemas que utiliza la empresa, algunas integraciones grandes entre sistemas existen, ¿vale? Y lo único que se les da, se les quita, ¿no? Se les quita un poco de tarea que viene a incorporarse dentro de los profesionales híbridos que ahora las empresas requieren, ¿vale? Ese profesional híbrido que tenga, pues oye, un poco más de habilidades, un poco más de crecimiento en ese sentido, conocimiento tecnológico con este tipo de herramientas y al final, pues eso hace que la empresa también sea competitiva. Porque tú imagínate tener un financiero que domine las mayores herramientas de inteligencia empresarial, tener uno de operaciones, tener uno de recursos humanos, cada uno sacando todo esto, automatizando todas sus tareas y simplemente dedicándose a qué? Pues dedicándose a la parte estratega, ¿no? Estratega de recursos humanos, estrategia en operativo, estrategia en logística, en compras o lo que fuese, ¿no? Te dedicas más a eso y no solamente a hacer, ¿no? Ah, tengo que hacer informes, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer Excel, tengo que estar con las tablas todo el día. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que las empresas actualmente tienen que hacer, ¿vale? Y aquí es donde te muestro un poco lo que, de hecho, ya habíamos visto estos días. Por ejemplo, lo que pasó con Carlos, ¿no? Con Carlos, no sé si estaba Carlos por aquí, pero el otro día, Carlos a la final es, trabaja en el área financiera, ¿no? Es gerente financiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Oye, pues él entró a la formación y dentro de la empresa ya había un equipo de desarrollo que estaba trabajando o que está trabajando en implementar, pues, Power BI dentro de la empresa, ¿vale? Personas que, sobre todo, seguramente tienen conocimiento técnico, ¿vale? Pero ahí es donde yo siempre insisto, ¿vale? Tienen conocimiento técnico, pero muchas veces no tienen el conocimiento de negocio, ¿vale? El conocimiento de negocio es mucho más importante, muchas veces, que en sí darle a la tecla, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier persona puede crear a lo mejor un dashboard, ¿vale? Coger la herramienta y crear algo, pero no con valor empresarial, no agregando valor empresarial, porque el agregar valor empresarial viene por tener la habilidad, pero la habilidad a través del conocimiento de negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasó a Carlos? Oye, pues que Carlos, como ponía aquí, dice, oye, mira, te lo voy a leer solo este pedazo de aquí para que se entienda. Dice, estoy comprometido con mi superación personal. Actualmente, sé que estoy bien en mi trabajo y ya he desarrollado algunos proyectos. La empresa tiene ya un equipo contratado para la administración de Power BI y cuando se lo propuse que me financiaran la formación, se negaron porque pensaron que no era necesario, ¿vale? Que no era necesario porque ya tenían un equipo que estaban haciendo Power BI. Entonces, que si ellos ya tenían quienes se encargaran de la administración de Power BI, pero últimamente nos ha tocado y aquí es donde viene el punto importante, ¿vale? Pero últimamente nos ha tocado presentar algunos informes a nuestros partners y tuvimos que improvisar un poco. Así que desarrollé, ¿vale? Carlos, siendo gerente financiero, desarrolló unos informes en Power BI y estos fueron del agrado del jefe, ¿vale? Es decir, él desarrolló aún teniendo un equipo que estaba haciendo eso de ahí, él desarrolló y fue del agrado de su jefe. Lo que conllevó a que me preguntara que si yo podía manejar el tema de los enlaces con las fuentes de datos y ya vi, ya desarrollé algunos módulos de la clase número 4 que es dentro de la formación, pero aquí el punto importante es ese, ¿vale? Oye, además de que ya tenían un equipo, él, que es gerente financiero, que lo puedes ver aquí abajo, ¿vale? En su firma, oye, Carlos, gerente financiero, él, ¿qué es lo que hizo? Oye, pues un equipo técnico, ¿vale? Que seguramente tiene mucho conocimiento técnico en el área de todo Power BI y demás, pues oye, él aportó a esa, a ese partner, sobre todo, a los partners, pues oye, con un desarrollo que él hizo, con un informe, sobre todo porque yo me imagino por, él tiene el conocimiento de negocio, ¿vale? Entonces, no hay otra cosa mejor que la persona que conoce de negocio, ¿vale? No hay mejor persona que eso, ¿vale? Entonces, ese es un punto y no sé si te acuerdas un poco también de Lorena, ¿vale? Lorena también es otro, otro, otra alumna que nosotros, que te mostré el otro día, ella me acuerdo que me contaba cuando ella estaba mostrando, ella, mira, ella es contable, ¿vale? Trabajaba o trabaja en la empresa como contable y ella veía que en la parte operativa de su empresa había mucho, muchas cosas manuales, ¿vale? Entonces, se propuso hacer pues una inteligencia empresarial, o sea, ese proceso que hacía un manual, llevarlo con las herramientas y poner una automatización, ¿vale? Un proceso automatizado y luego ver el resultado en un dashboard. Entonces, ella haciendo de contabilidad, ¿vale? Hizo ese trabajo de allí, ¿no? Entonces, ella se lo contaba a la persona que era el responsable del área de TI en su empresa y él le decía que Power BI no era una herramienta para la empresa, ¿vale? Porque era una herramienta que era para, no sé si él decía que era para pequeñas empresas o para grandes empresas, algo así. Creo que él decía que era para pequeñas empresas, creo que era algo así. El responsable del área de TI, te estoy diciendo, el responsable del área de TI de su empresa le decía eso a ella mientras ella estaba haciendo eso de allí, queriendo automatizar el proceso de producción que había en su empresa, porque ella había identificado que, oye, hacían todo manual, ¿vale? O sea, imagínate, el proceso de producción que ellos hacían, ellos hacían fábricas de mascarillas, ¿vale? Hacían fábricas de mascarillas y venía una persona turno por turno, ¿vale? Turno por turno y grupos que había hacía en papel, ¿vale? Y rellenaba, oye, cuántas mascarillas se han hecho, cuántas mascarillas se han desechado, cuántas mascarillas no han pasado el control de calidad, y así, ¿vale? Entonces iba apuntando, iba apuntando, iba apuntando, así todo el día, ¿vale? Con los diferentes turnos que había y con los diferentes grupos que había. Pues oye, al final del día ¿sabes lo que hacía esa persona? Pasar lo que había apuntado en el cuaderno, pasarlo a un Excel, ¿vale? O sea, imagínate la tarea que tarda hacer todo eso todo el día más el Excel, entonces ella veía que había mucho trabajo manual, ¿vale? Entonces ella se propuso hacerlo automatizado, siendo contable, ¿vale? y teniendo al negativo del área de TI diciéndole que eso no era factible, ¿no? O sea, para que tú veas las oportunidades que hay, ¿vale? Las oportunidades que hay siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando generes valor empresarial, ¿vale? Siempre y cuando generes valor empresarial, entonces consigues hacer eso de ahí, ¿vale? Es decir, entregas valor empresarial como Lorena, oye, pues oye, esto en vez de hacerlo manual lo vamos a automatizar, ¿para qué? Para mejorar el rendimiento, ¿vale? Y sobre todo, pues oye, los tiempos y los recursos, ¿vale? Porque esta persona que se dedica a hacer todo manual puede mejorar en dedicarse más a analizar también, ¿no? Es decir, oye, si ya tengo la información toda automatizada, ahora analizo mejor, tengo más tiempo para analizar y mi cerebro no está cansado porque imagínate ocho horas haciéndolo manual para luego sentarse en el Excel, pues lo hace por hacer, ¿vale? Lo hacen por hacer, pero no porque eso vaya a servirle para algo, ¿vale? Esa es la diferencia y la diferencia es brutal. Hacer una cosa por hacer que hacer una cosa porque te va a dar un resultado, ¿vale? Y, vale, la noticia otra vez, ¿vale? Con esto cierro las cinco ventajas que te estoy diciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cinco ventajas sobre todo centran aquí, ¿vale? Que permiten a profesionales no digitales crear soluciones tecnológicas que faciliten su trabajo diario en la empresa, ¿vale? Que es justo lo que te acabo de decir con el ejemplo de Lorena, ¿vale? Ella, una profesional que no es digital porque es contadora, ¿vale? Trabajaba en contabilidad. De hecho, ella hizo un desarrollo dentro de su empresa, ¿cómo se llamaba? Planificación financiera, ¿vale? Es decir, oye, ¿cuánto de dinero tenemos? ¿Cuándo vamos a cobrar para luego, sobre todo, el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja dentro de su empresa automatizado, ¿vale? Entonces, este es el punto donde con el ejemplo de Lorena encierra esta noticia que ves aquí, ¿vale? Permite a profesionales no digitales crear soluciones tecnológicas que faciliten su trabajo diario en la empresa, ¿vale? Esto incluso lo podríamos cambiar aquí. Permiten que Lorena cree soluciones tecnológicas que faciliten su trabajo diario en la empresa, ¿vale? Que ella hizo el proceso automatizado de producción, ¿no? Es decir, oye, ella identificó y dijo, no, esto hay que automatizarlo. Y mira, tal es el punto que cuando tú entras en este mundo tú te vicias, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo una conversación con Lorena me decía, mira, yo estoy tan viciada en inteligencia empresarial que cuando veo los juguetes de mi hijo quiero hacer un dashboard para saber cuáles son los juguetes que él más utiliza, cuáles son los juguetes que no utiliza, cuáles son los juguetes que él más le gusta, cuáles son los juguetes... Es decir, quería analizarlo todo, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque una vez que ya coges, aprendes esto de aquí, ves la ventaja que tiene, pues oye, lo quieres automatizar todo, lo quieres analizar todo, lo quieres volcar todo en una métrica, en un KPI, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el punto importante y por eso las cinco ventajas de las mayores herramientas de inteligencia empresarial sobre el business intelligence tradicional, ¿vale? Entonces, ahí es donde tú tienes que coger esas ventajas que al final es el poder que tiene dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial que ya te lo mostré. Oye, pues nada, tener buen fin de semana, ¿vale? Un buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿vale? Hasta luego. Chao. Chao.